Bienvenidos a este vídeo sobre la historia de Arkenemi, una de las bandas de metal más importantes de la actualidad. Desde su fundación en 1996, esta agrupación sueca ha dejado su marca en el género a través de su potente y técnica música. A lo largo de este vídeo, exploraremos el origen de la banda, sus miembros y su evolución a lo largo de los años, así como algunos de sus álbumes más destacados. Así que si eres fan de Arkenemi, o simplemente quieres conocer más sobre esta increíble banda, sigue viendo. Así que siéntete libre de seguirnos en este viaje a través de la historia de Arkenemi. Recuerda darle like y suscribirte comencemos. Los inicios de Arkenemi datan del año 1995 en Suecia, específicamente en la ciudad de Halmstad, donde Michael Amod tuvo la idea de crear una banda musical enfocada en el death metal tradicional, uno de los géneros más agresivos del momento. Para comenzar a materializar su deseo, Amod tuvo que buscar otros integrantes que lo ayudaran a completar los talentos necesarios para presentarse al público. Así fue como, en primer lugar, le comentó la propuesta a Christopher, su hermano, quien no dudó en apoyarlo. Él se encargaría de la guitarra, pero seguían faltando otros integrantes. Poco tiempo después Michael acudió a Johan Lee Iva para que se encargara de la voz y el bajo, así como también a Daniel Erlandson para que tocara la batería. El nombre con el que se presentarían sería Arkenemi. Los músicos ensayaron arduamente, durante algún tiempo, las técnicas de un género sumamente pesado como lo es el death metal, lo cual fue posible mediante la interpretación de covers de otras bandas con estilos similares. Corría el año 1996 cuando los metaleros pudieron presentar su primera producción discográfica, la cual tuvo por nombre Blackert. Dentro de este disco, se encuentran claras influencias de agrupaciones como Iron Maiden, Carcass, y precisamente de ellos también se incluyeron dos covers. Se destacan, de igual manera, las increíbles habilidades de los Amoth, siendo estas uno de los principales atractivos del disco. Apenas dos años después Arkenemi comenzó a experimentar ciertos cambios dentro de su formación, como lo fueron la inclusión de un llamado Martin Benson y Peter Wildoer, un baterista. Durante esa misma época, en 1998, los suecos presentaron su segunda producción discográfica titulada Stigmata, esta vez con un estilo más melódico y menos agresivo que el anterior. Este álbum fue muy bien recibido por la crítica, dándole a la banda mayores reflectores. Después de ese trabajo, la popularidad de la banda comenzó a crecer no solo en Europa, sino en otros continentes dentro de los que destaca América. Este escenario propició el lanzamiento de un nuevo disco titulado Burning Bridges. En 1999, Arkenemi comenzó a grabar su tercer álbum, Burning Bridges, y luego emprendió una gira por Estados Unidos. También lanzaron este álbum en Japón, donde tuvo una gran demanda en las primeras semanas, y llegó a posicionarse en el lugar número 21 de las listas de ventas nacionales. Luego de una gran presentación en el festival Dynamo de Holanda, y una extensa gira por Europa, junto a otras bandas como Inflames, Dark Tranquility y Children of Bodom, la banda había establecido su posición como una de las principales estrellas del metal. Al final de 1999, Sarli fue reemplazado por Roger Nilsson, y en 2000, la banda embarcó en su primera gira por Norteamérica, junto a Nevermore. En Japón, ya eran unas grandes estrellas del metal, y lanzaron Burning Japan Live, un álbum en vivo que recoge temas de sus tres álbumes de estudio. Ese mismo año, The Angelo volvió al bajo y Angela Gossow, alemana, se unió a la banda. Con la llegada de la década del 2000, Arken Amy, ya estaba preparada para experimentar un nuevo cambio en su estilo musical. Es por esta razón, y por deseos expresos de Michael Amod, que presentarían su cuarta producción discográfica, bajo el nombre de, Waves of Scene en el 2001 y con una temática mucho más agresiva. Podríamos decir que con voces demoníacas, y muy pesadas. Este álbum, sería en el que se presenta a Angela Gossow como cantante de la banda. Este álbum fue muy bien recibido por parte de los fans como también de la crítica especializada. Es a partir de aquí que Arken Amy, se estaba encaminando, hacia un público más extenso. Dos años después, en 2003, nuevamente volvieron a la palestra pública con un disco titulado Andem of Rebellion, cuya temática siguió enfocada en un metal agresivo y directo, mucho menos melódico que sus primeras producciones. Esto los ayudó a calar dentro del público occidental, sumado a la, publicación de The Dice Sino Future, un hippie que fue aceptado sin mayores contratiempos. Un video musical fue grabado para la canción, We Will Rise, que también fue lanzada como sencillo. Durante la grabación del video, uno de los extra sufrió una grave lesión en el tobillo al saltar de una colina como parte de la escena. A pesar de esto, no presentó acciones legales contra la banda por este incidente. Posteriormente, en el 2005, Arken Amy publicó un trabajo discográfico llamado Doomsday Massing, el cual sobrepasó las expectativas del público y de la crítica. Sin embargo, tuvo un tinte agridulce, debido a la salida de Christopher Mott, uno de sus fundadores. Al respecto, Chris comentó, ya no tenía la creatividad necesaria para seguir. Es genial estar de gira, sí, pero ya no disfrutaba. Los conciertos, tanto el público como la crítica, esperaban que el nuevo álbum de la banda fuera más comercial, pero en cambio presentaron un disco excepcional, ultramelódico y con una angela desbordante de energía. En 2005, Christopher Mott, uno de los miembros fundadores de la banda, decidió retirarse para buscar nuevos horizontes musicales, y fue reemplazado por el guitarrista Frederick Kesson. Con él, la banda emprendió una gira por Europa, y grabó su primer DVD en vivo, en las ciudades de Londres y Manchester. Dos años después, el 24 de septiembre de 2007, hizo un nuevo álbum de estudio titulado Rise of the Tyrant, con el regreso del guitarrista Christopher Mott. Según su hermano mayor, Michael Mott, este es el disco supremo de la banda, que ha logrado encontrar el estilo final que buscaba. Una combinación de velocidad y agresividad musical con líneas melódicas destacables, en coros y solos. Sin embargo, el nivel de brutalidad del álbum ha sido ligeramente reducido en comparación con Doomsday Massing. Pero esto no ha impedido que sea muy aclamado en el mundo del metal. El álbum alcanzó la posición 84 en Billboard 200, el 13 de octubre de 2007. L 28 de septiembre de 2009, Arkenemi lanzó su nuevo álbum de Ruto Volleyball. Este álbum especial consiste en versiones regrabadas de canciones de sus primeros tres álbumes, que originalmente fueron cantadas por Johan Liiva. Esto les dio la oportunidad de actualizar estas canciones con su sonido actual, además de una introducción compuesta especialmente para este álbum. De acuerdo con una entrevista con Angela Gossow en septiembre de 2010, Arkenemi comenzó a grabar su octavo álbum el 1 de diciembre de ese año, con previsiones de lanzarlo en junio de 2011. Este álbum se tituló Chaos Legends y su primer sencillo, titulado Yesterday is Dead and Gone, fue lanzado por el sitio web The Centurie Media el 30 y 1 de marzo de 2011. Arkenemi lanzó el vídeo musical tercero de Chaos Legends para la canción Under Black Flags We March. Además de aparecer en el vídeo, Nick Cordley también grabó un nuevo solo de guitarra para esta canción, lo que marcó su debut con la banda. Este álbum sería el último en donde participaría Angela, debido a que abandonaría la banda posteriormente. Pasarían tiempo para que la banda trabajara en otro álbum, por lo que el 17 de marzo de 2014, Arkenemi anunció en su sitio web que Angela Gossow dejaría de ser la vocalista de la banda para dedicarse enteramente a labores administrativas y que sería reemplazada por Alisa Waite. Blues, ex vocalista de la banda canadiense The Agonist. El 28 de marzo de 2014, se reveló la portada del próximo álbum de Arkenemi, titulado War Eternal. Este álbum fue lanzado el 9 de junio de 2014 en Europa. Aunque Alisa utilizó voces limpias en su anterior banda, The Agonist, los integrantes de Arkenemi prometieron que en Noir Eternal utilizaría principalmente guturales y high screams. El 17 de junio, anunciaron los puestos en las listas de canciones y afirmaron que batieron récords en Alemania número 9, antes 15, Finlandia 5, antes 9, Reino Unido 85, antes 107, Austria 13, antes 37 y Suiza 16, antes 41. Durante su primera gira con Arkenemi, a Alisa, se le rompió una, costilla, aún así siguió dando conciertos. El 17 de noviembre de 2014, Arkenemi anunció a Jeff Loomis como su nuevo guitarrista, reemplazando a Nick Korgle, con quien solamente habían grabado War Eternal, confirmaron que Jeff participaría en las próximas giras de la banda. Tras el éxito de War Eternal, la banda inició una gira mundial. Poco después de lanzar War Eternal, Arkenemi comenzó a componer y grabar un nuevo álbum de estudio. Will to Power fue lanzado a finales de 2017 y para promocionarlo, la banda grabó videoclips para tres de sus canciones. Según Michael Amod, el álbum tiene un gran equilibrio entre los sonidos tradicionales de Arkenemi y las nuevas influencias que han llegado con los nuevos miembros de la banda. Una particularidad de Will to Power es que es el primer álbum de Arkenemi en el que incluyen una balada. Al igual que su trabajo anterior, sería muy bien recibido y entraría en varias listas de varios países posicionándose en top de Billboard como número 3. Tras cinco años de espera, la banda lanzaría su álbum, el cual es el más actual titulado The Cybers, el cual fue muy bien recibido por parte de la crítica teniendo un éxito posicionándose en varias listas como número 1. En conclusión, Arkenemi es una de las bandas más importantes y respetadas del metal actual, con una trayectoria que se extiende más de 25 años. Han logrado mantenerse en la cima del género gracias a su talento y dedicación, y han influenciado a muchas otras bandas a lo largo de su carrera. Su sonido único y potente ha sido apreciado tanto por los fans como por la crítica, y han demostrado una capacidad constante para innovar y evolucionar su estilo. Con una legión de seguidores fieles en todo el mundo, y una reputación inigualable en el mundo del metal, es indudable que, Arkenemi, seguirá siendo una fuerza dominante, en el mundo de la música, durante muchos años más. Arkenemi no teustedes en la música y en la música, y te exploraremos a la música. Arkenemi no te Guida 14 21 20 20 22 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.